Hay que estar dando unos consejos Bien, bien Más pelatito, estás muy duro, eh ¿Qué pasó? Muy bien, muy bien Atención No te vayas a caer Que comienza la vuelta regresiva Cinco Cuatro Tres Un poquito más fuerte, a ver Para los últimos dos segundos Dos Y uno Muy bien, excelente